El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell. Pedro, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por darme esta oportunidad de la entrevista. A ver, has estado en todos lados, en un montonal de puestos políticos, pero yo quiero empezar con tu infancia, con tu niñez. Llegan tus abuelos a Quintana Roo, en Quintana Roo, que no había prácticamente nada a una zona maya del Líbano, ¿no? Tengo entendido. Mis abuelos paternos llegaron del Líbano a la península de Yucatán, a una muy pequeña comunidad en aquellos años que se llamaba Santa Cruz. En el corazón de la selva de Quintana Roo. Y después, por razones de seguridad, todavía había resabios de la Guerra de Castas. Se trasladan a la isla de Cozumel, donde se asientan y generan una familia muy frondosa, muy grande. ¿Qué había en esa isla de Cozumel? ¿Nada? Muy poca gente. Había estado despoblada por muchísimos años después de la conquista. Y apenas se estaba repoblando y era un caserío, yo creo, de menos de 200, 300 habitantes, a través del cual la actividad económica era que se exportaba chicle. El chicle que se producía en la selva de Quintana Roo se exportaba a través de la isla de Cozumel. Y llegan, ¿tus papás se conocen dónde se conocen? Mis papás se conocen ahí, sí. Es una historia ahí muy interesante porque tienen un noviazgo entre dos familias que no eran muy amigas entre sí en medio de una rivalidad de familia. Los Capulete y los Montesco. Es un poco así como la historia de Shakespeare. Y pues se casan y dan vida a mi hermana Adi y a mí. Y pues bueno, mi padre es básicamente un emprendedor, un hombre que se vuelve pionero. Pero estamos hablando que Quintana Roo ni siquiera era estado en la República Mexicana. No, era territorio federal apenas. Estaba absolutamente incomunicado. Hoy Quintana Roo es un lugar que lo visitan millones de turistas de todo el mundo, pero entonces estaba incomunicado. ¿Y tu carrera política la empiezas en Quintana Roo? Yo empiezo justo cuando termino la carrera de Derecho. Coincide que se transforma Quintana Roo de territorio federal a Estado. Es el momento en que el presidente de la República, Luis Echeverría, propone al Congreso que Baja California Sur y Quintana Roo, que eran los únicos territorios federales, se conviertan a Estados. ¿Son los 70 cuando empiezas de diputado? Yo me hago diputado constituyente. ¿Perdón? Y que es cuando decían los 70, cuando llegas de diputado. Y llegas ya de Quintana Roo a México tú solito. Primero me hago diputado federal, voy a Chetumal. Y después participo en el primer gobierno del Estado de Elección Popular con el licenciado Martínez Ross, de secretario de gobierno. Hago cuatro años de secretario de gobierno, que fueron para mí muy importantes porque me permitió aprender el ejercicio de gobierno. Después soy diputado federal, participo en la primera Cámara de la reforma política que habían instrumentado el presidente López Portillo, del secretario de Gobernación, Reyes Heroles. Que siempre has dicho que has sido tu gran maestro, ¿no? ¿Perdón? Siempre has declarado que don Jesús Reyes Heroles has sido tu gran mentor. Pues sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo desde muy joven y admirarlo y respetarlo. ¿Dónde estudias la carrera de Derecho? Porque en Cozumel no había nada. No, yo tuve, no había ni preparatoria. El nivel escolar más alto que había era secundaria. Yo hice la primaria y la secundaria en Cozumel. Y después me vine a hacer la preparatoria a la Ciudad de México. Hice la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. ¿De las embajadas donde has estado, dónde te ha gustado más? Bueno, Cuba es una embajada que pasé, la verdad, días muy intensos. La relación no era fácil entonces entre México y Cuba. Era una relación de encuentros, pero también de desencuentros. Y, bueno, pasé días muy felices de mi vida ahí. Y tuve oportunidad de ayudar un poco a que se desarrolle más el comercio y la inversión entre nuestros respectivos países. Bueno, regresaste a tu estado a hacer política ya en Quintana Roo. Buscaste la gobernatoria. Estuviste ahí mucho tiempo. Sí, me tocó ser gobernador muy joven, a los 30 años. Es el de los cargos de mayor satisfacción de mi vida porque es un cargo de elección popular. Tienes una gran autonomía como gobernador y también tienes una gran responsabilidad. Pero, sobre todo, tienes mucha oportunidad de comunicarte con la gente, de convivir con la gente y de ayudar a que tu estado se transforme. A mí me toca una época, además, de un gran despegue en Quintana Roo. Es el momento en que Cancún se convierte en una gran potencia turística internacional. Cuando eres gobernador joven debe de ser muy difícil porque tienes demasiado poder en tus manos siendo muy chico, sin tener la madurez ya de un hombre mayor. Pero también tienes que cuidar muy bien tu carrera porque tu carrera precisamente se va a desarrollar a lo largo de muchísimos años más. Fíjate que cuando yo era candidato, la primera entrevista de televisión me la hizo Luis Espota y me hizo esa pregunta, esa pregunta que ahora me la planteas en otros términos de si no iba yo a sufrir el mal de altura, el mal del poder que solía acoger a los políticos jóvenes. Entonces le respondí que estaba vacunado contra eso. Pero creo que es uno de los retos a cualquier edad de gobierno. Uno de los retos que tú tienes es mantener tu equilibrio emocional y entender que por los cargos públicos se pasa. Son transitorios, no son permanentes. Y también, bueno, en tu caso es un caso muy particular porque tu familia viene de una familia de muchísimo dinero donde no necesitabas buscar otros negocios para poder trabajar o para poder sobrevivir. Sí, yo recuerdo que una vez me dijo don Jesús Reyes Heroles, tú tienes la suerte de que tu situación familiar te permite vivir para la política, no vivir de la política. Y vives para la política, obviamente. Sí, he consagrado pues gran parte de mi vida profesional a servir al país desde diversas posiciones. Secretaría de Turismo debe haber sido un trabajo increíble, ¿no? Es una secretaría muy bonita, es una área donde el país ha crecido mucho afortunadamente. Se han hecho políticas públicas muy buenas y el sector privado ha invertido, pero el potencial es todavía mucho más. Y además de todo es una secretaría que te da la posibilidad de hacer muchísimas cosas, incluso hasta culturales. Sé que estuviste produciendo distintas películas como Agua para Chocolate, estando ahí ya en la Secretaría de Turismo. Y te da la oportunidad de mostrar el México que tenemos, ¿no? Sí, hicimos mucha promoción de los atractivos de México. Por ejemplo, lanzamos el programa del Mundo Maya para mostrar y atraer turismo a todo el sureste del país. El de entonces Ciudades Coloniales, que fue muy atractivo. El programa de la Frontera Norte, el del Mar de Cortés. Y pues fuimos contribuyendo también a consolidar Huatulco, a consolidar Los Cabos, con los desarrollos golfísticos que llegaron en esa época a esa región de Baja California Sur. Oye, ¿cómo le haces para compaginar tu vida personal con tanto cargo político y cargos que te demandan tanto? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que una de las partes difíciles de la vida pública es que uno descuida mucho a la familia. Pero bueno, yo sí trato mi tiempo libre y mis fines de semana dedicárselo a mi familia, aunque no siempre se puede. Tienes dos hermanos que han buscado ser gobernadores de tu estado. Los dos han cambiado de partido. Uno logró, tu hermana no. Así es. Mi hermana fue candidata del Partido Revolucionario Institucional a senadora y diputada federal. Luego se sale del partido porque consideró que no había tenido una contienda justa para ser candidata. Y es candidata por otras fuerzas políticas y no tiene éxito. Pero mi hermano Carlos resultó electo en las últimas elecciones y es el actual gobernador de Quintana Roo. Oye, ¿qué les platicaba su papá? Porque imagino que algo les debo de haber inculcado para que todos quisieran meterse a la política y al servicio público. No me vas a creer, pero mi papá no quería tener hijos políticos. ¿Qué les decía? Mi papá quería que sus hijos trabajáramos con él. Cuando yo, que fui el primero, que metió el desorden, sí me costó un problema con mi papá. En el sentido que me decía, bueno, ¿qué vas a hacer a la política? Solo te va a dar amarguras. Yo necesito que trabajes conmigo. Y pues ya después fue aceptando mi carrera. Y yo creo que yo le facilité esto a mis hermanos. ¿Y qué te dice? Bueno, tu papá acaba de fallecer hace poco, hace no tanto. ¿Quién maneja los negocios familiares? Porque también hay alguien que se tiene que encargar del gran legado que dejó tu padre. Sí, mi padre acabó trabajando con sus nietos, ¿no? ¿Tus hijos? Mis hijos. Y el hijo de mi hermana, porque pues ya no se le pudo consumar su sueño de que trabajáramos con nosotros, sus hijos con ellos, ¿no? ¿Y el abuelo es el que acaba enseñando a tus hijos o cómo? Perdón. ¿El abuelo es el que acaba enseñándole a tus hijos cómo operar, cómo trabajar? Mis hijos son empresarios y gran parte de esos se han formado de esa manera por mi padre, ¿no? Han trabajado, trabajaron con él muchos años y le aprendieron. Fue un curso intensivo de la cultura, de la austeridad y del trabajo. En esos momentos estás en la Secretaría de Energía. Te han tocado muchos cambios. Te tocó la reforma energética. Te ha tocado mucho para cimentar a México hacia un mejor país. ¿Qué sientes tú? Mira, yo le agradezco muchísimo al presidente de la República que me haya nombrado secretario de Energía. Porque he podido participar en esta transformación gigantesca que se ha hecho en este gobierno del sector de energía. Cambiar paradigmas. Y ese ha sido el mayor reto de mi vida pública. Aquí, en estos cinco años, en la Secretaría de Energía, no ha habido rutinas. Casi todos los días hemos tenido que hacer algo nuevo. Hemos tenido que hacer algo inédito. Hemos tenido que cambiar paradigmas. Y eso es un reto profesionalmente fascinante. Y te encantan los retos, te encantan los cambios. Y me encantan los retos. Me encantan los cambios. ¿Cómo te ves ahora? ¿Fin de sexenio? Pues mira, mi aspiración es aprovechar al máximo estos 12 meses que quedan de gobierno. No aflojar el paso. He pedido a mis colaboradores que no se relajen. Que no solo vean el último año de gobierno como un año de cierre administrativo. Porque la función que tenemos es una función histórica. Oye, ¿no se te complica, por ejemplo, a nivel personal? Yo me imagino que sí. Cada fin de sexenio es la angustia de qué voy a hacer después. ¿Cómo procesar, cómo transitar esta etapa que te llega a afectar en el tema laboral, pero también permea para la familia, la esposa y más tanto cambio? Pues sí. Te lo digo porque siempre has estado. Sobre todo en los colaboradores. Siempre has estado. Sobre todo en los colaboradores sienten cierta incertidumbre y empiezan a pensar más por su futuro que por la tarea diaria. Y esta es una cosa que tenemos que contrarrestar. Yo, por lo que a mí respecta, si este fuera el último cargo de mi vida pública, yo me iría de la política con una gran satisfacción del trabajo que hemos hecho. Pero has tenido que procesar muchos cambios de trabajo a lo largo de los años. Bueno, no sabemos. Muchas veces sin saber hacia dónde vas. Uno nunca sabe. De alguna manera, mira, la primera parte de mi vida política, yo la tenía más o menos planificada, de que podía ser secretario de gobierno, diputado federal, gobernador. La segunda parte ha sido totalmente aleatoria. Pero has trabajado para estar donde estás. Nada es gratis en esta vida. Nada es gratis, nada es gratis. Y finalmente, pues, el esfuerzo, la dedicación, al final se reconoce. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida, pues, yo creo el día que nacieron mis hijos. Otro día muy feliz de mi vida. El día que tomé protesta como gobernador de mi estado. El día que asumí la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Han sido días muy valorados por mí, muy intensos. ¿El más triste? ¿Perdón? ¿El más triste? Bueno, el día que murieron mis padres. Un accidente que tuve en una gira de trabajo. ¿Qué te pasó? Pues, murieron varios colaboradores y acompañantes que iban conmigo. Fue un accidente muy triste. Unos nos salvamos, otros fallecieron. Sí, es una marca, una herida, ¿no? Que queda. Completame esta frase, Pedro Joaquín Codwell es... Un mexicano que sirve a su país. Muchísimas gracias. Un mexicano que sirve a su país.